bienvenidos una vez más a light up vamos a hablar sobre las malas noticias sobre estas personas que sólo se te acercan sólo para contarte malas noticias pero antes de nada quiero agradecer a todas las personas suscriptoras a todos los nuevos suscriptores a los likes ya vuestros feedbacks pues evidentemente me ayudan muchísimo a mejorar la calidad del programa y bueno ya sin más pues empecemos se ha pasado alguna vez que habéis conocido algunas personas y en fin sólo se acercan para hablar de malas noticias qué molesto es esto verdad y qué me decís de las noticias o de la tecnología como nos afectan por ejemplo las redes tecnológicas dándonos más noticias y es que se habéis dado cuenta de que aunque el mundo parezca estar un poco más triste está parezca está más loco pero seamos realistas porque la gente tiene el hábito de por ejemplo estar todo el día quejándose y dando malas noticias y simplemente hablando en negativo qué sentido tiene verdad además parece que tengan hasta gusto y todo para hacerlo y es que hay que tener cuidado con eso porque es como un hábito pero muy oscuro nuestro cerebro cada vez que le damos una mala noticia pero seamos realistas cuando nosotros conseguimos muchas noticias negativas lo único que hace es afectarnos emocionalmente y es que aunque no te parezca al final es un estímulo es un estímulo para sí o sea es un estímulo que tiene una interpretación y nosotros tenemos que saber gestionarlo de una manera o de otra ahora hay que reconocer algo cuando estamos todo el rato estimulados por la negatividad bueno decidme al final os acaba yendo mal el día y ya no solamente que se acaba yendo mal el día al final lo que hace es bajarte la moral esto es una forma de aprendizaje si cada día te van dando una mala noticia estarás de mal humor y además realmente aunque tú no lo creas estimulará y hará que tu vida sea de otra manera quiero decir estarás todo el rato enojado pensemos por ejemplo que estamos todo el rato escuchando más noticias y encima no nos gusta nuestro trabajo o nos quejamos de otras cosas realmente es como si no estuvieras viviendo es como si vivieras en una vida llena de negatividad y esto no solamente afecta a tu cerebro emocionalmente sino también a las partes de tu cuerpo como siempre os digo es muy importante saber que cuando nosotros estamos todo el rato sufriendo cuando estamos todo el rato enfadados cuando la persona está todo el rato sumergida en ese pensamiento negativo que lo único que hace es someterle a imágenes sean o no de verdad recordad que nuestro cerebro no distingue entonces realmente lo que estás haciendo es crear un hábito tóxico ahora ¿qué pasa cuando conoces a personas o cuando simplemente tienes pues eso conoces a personas que realmente les gustan más noticias personas que por ejemplo hay personas que las ponen por ejemplo en su móvil no digo que esto esté mal cuidado no creo que me malinterpreteis y pienses que estoy diciendo que esté mal simplemente sí hablándolo como un hábito que se puede hacer y que si a la larga o simplemente se hace temporalmente en largos periodos puede convertirse en un hábito tóxico que realmente pues sí puede cambiar nuestra vida nuestra forma de pensar y nuestra perspectiva entonces estas personas por ejemplo que bueno se crean plataformas y están todo el rato hablando de lo mismo o simplemente de algo negativo hay que tener mucho cuidado con esto y es que está bien informarse está bien informarse de lo que pasa en el mundo pero seamos realistas tú no puedes arreglar el mundo hay personas que han venido para brillar y arreglar el mundo y hay personas que han venido para brillar y arreglar el mundo de otra manera sí aunque te parezca una locura o tal vez no no se puede estar siempre viendo malas noticias o teniendo a una persona que te dé malas noticias evite ver la televisión a veces es importante evitar ver la televisión ya que tanto los informativos como otra clase de programas siempre hablarán de lo mismo y además es algo que no tiene mucho sentido ver noticias malas ya que tanto la tecnología nos lo hace ver cada día tener el hábito de dar malas noticias es como ver el móvil sí por ejemplo doomscrolling sí la dicen a las malas noticias hay personas que son por ejemplo adictas al móvil y en vez de que otra persona esté contándoselo son ellas mismas lo que se cuentan a otras personas porque están todo el rato con el móvil mirando las malas noticias hay muchísimas personas con este virus en el mundo no sé por qué no sé qué tiene de afición ver malas noticias o ver algo que está mal en el sentido de que ya no solamente es una mala noticia sino que te afecte visualmente entonces es importante quitarnos esta adicción la adicción a dejar que personas vengan a contarte malas noticias y que te molesten y que te molesten con sus estupideces luego la adicción por ti también hacer el esfuerzo de no estar todo rato observando tu móvil para ver una mala noticia sino más bien ocupando tu tiempo que son 24 horas en hacer algo que te gusta en darte tiempo para ti en leer un libro en escuchar música la música es maravillosa y además es la mejor adicción una música que esté bien una música que te haga sentir bien cuidado porque también hay ciertos tipos de música pero es cierto que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se ve en la tele muchísimo cuidado con las personas que están alrededor porque el mundo está lleno de malas noticias y a veces simplemente incluso cuando charlas con unas personas te sacarán una mala noticia hay que entender que en el mundo siempre pasan cosas buenas y malas pero también hay que entender que tenemos una vida para vivir y que no siempre podemos estar conectados en el móvil viendo las malas noticias que pasan en el mundo o en frente a la televisión viendo las malas noticias que pasan en el mundo nosotros no podemos ser responsables de ciertas cosas me hace mucha gracia cuando se habla de tecnología por ejemplo no es gracia simplemente me curiosía y cierto es que nosotros tenemos privilegios en Europa y cierto es que hay muchas personas en otro mundo que sufren para que nosotros los tengamos pero ¿quién tiene la culpa de esto? no solamente el consumismo los gobiernos entonces seamos realistas hay cosas que podemos cambiar si las personas realmente quisieran un mundo mejor o quisieran otro tipo de vida se moverían para cambiarla entonces hay que tener mucho cuidado con estas adicciones y en vez de darlas para las personas que la dan para las personas que las reciben para las personas que se enrollan de estas personas que por desgracia tienen un virus que es la adicción común simplemente a dañar la salud mental y no solamente es viendo las teles las televisiones los móviles todo así las personas todo así y que siempre se vea todo lo peor hay que entender que nuestra mente no está diseñada para sufrir sino para ser feliz y tener pensamientos positivos hay muchas personas que no lo creen pero nosotros nacimos realmente para ser felices es cierto que la tecnología ha impactado muchísimo en nuestra forma de vivir y también otros tipos de cosas también que han impactado en nuestra manera de vivir pero la televisión el móvil la tablet es una adicción mucho peor que la del tabaco fijaos que hay más gente ahora mismo a la desedita al móvil que al tabaco hay que entenderlo por eso es importante tomar unas pautas en tu vida